Los aficionados a la bicicleta tienen una cita el 3 de noviembre en Fondón. Se celebra la séptima edición de la Bike Stream con salida y meta en esta localidad. 72 kilómetros y 2.300 metros de desnivel que puntúan para el Open de Andalucía. También es apta para los que simplemente quieran recorrer en bicicleta, pinares, senderos y viñedos por Fuente Victoria, Laujar y Fondón y disfrutar así del puente en la Alpujarra almeriense. No solo vamos a tener esta prueba, sino que vamos a tener más actividades de todo tipo para todos aquellos que quieran disfrutar del senderismo, que quieran disfrutar de una ruta del miedo. Vamos a hacer la cuarta ruta del miedo este año.